Bueno, hola, ¿cómo les va? Hoy andaba el pedo y ya tenía muchas ganas de hacer esta boludez Y lo que hoy vamos a hacer es Voy a volver a jugar el Tommy Jerry Frantic Artics El primer juego que jugué en la primera consola que tuve Que era un Mega Drive Este juego fue el primero que jugué, como acabo de decir Y por lo que más lo quise volver a jugar es porque Recuerdo que lo odiaba, nunca pude haber pasado a un nivel Y me tuvieron que sacar la consola por el tema de que me enojaba banda Entonces, y bueno, ahí murió y después Dos años después, no, un año después, llegó el pleno de Andrés Zombie 1 Y bueno, como ese no me costaba tanto Ni era una patada entre las dos bolas Porque este tipo, tengo entendido que es recontra difícil O no es del todo un buen juego Bueno, mejor me callo viviendo que ya tengo un minuto entero De grabación Ni siquiera Coso, ni siquiera entré encima Ni siquiera configure Uy, pará No Uy, esto lo voy a tener que cortar Bueno, esto no es re... Ahora sí, volvemos nomás Sí, como decía, volvemos al épico Gameplay horrible De volviendo a mi infancia Ponele Donde vamos a jugar el primer juego Que jugué en... Acabo de tocar dos... Bueno En toda mi historia Ni siquiera lo probé encima O sea, tipo, no... Ni siquiera hice una prueba técnica para ver si me andaba bien Lo instalé nomás Incluso acabo de tener que cortar el video por el tema de que coso De que no... Disculpen, me cuesta modular, che De que no podía... Uy, como me cuesta Ah, sí De que ocultar los controles, ¿no? No, es bueno No, 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 no Habré perdido... Ay Habré perdido... Ay Habré perdido 50 millones de veces en este nivel de mierda Ya me van golpeando dos veces Bueno No juego No, 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 salí Que recuerde... Acá está Había un balón Tipo... No sé lo que hacía Pero yo siempre lo agarraba Y después me di cuenta Que era para golpear a un enemigo Ah, para hoy Probando los controles Porque de lo único que vi Para cuando estaba investigando para un video Era como ya esto Que tocando un botón Hacías una especie de rueda No, lo puse en pausa Pero no estaría encontrando ese botón Bueno Me parece que le molaron en esta configuración del culo Me siguen golpeando Ay Mierda Mierda Y acá... Ah, ah Listo Ya empezamos mal Este era... Ese era el infierno para mí Era el principal lugar en donde habré perdido más de 500 veces Me acuerdo Mi mamá me dijo la otra vez Que donde más me enojaba era en un pozo Que era lo primero que te aparecía Y ahí perdí Y yo me acuerdo de haber perdido como 30 veces Y una vez logré saltarlo Y que recuerde Después que hay un chabón con escopeta O alguna, volvés así Que te dispara Y tampoco le podía ganar a ese encima Ahí está Este, este, este hill Encima ni siquiera podés saltar en sí Bueno Bueno, seguimos Vale, vuelvo no me puede ir tan mal Encima no es joda Tipo, no es que estoy haciéndome el que pierdo Igual estaría bueno O sea, tipo Podría jugarlo en sí en la Play Porque tengo la Play 2 Ahí chipea y tengo un emulador de cosas Para ver ¿Cómo tiro el balón? Bueno, ni me acuerdo Ah De casualidad Tocando algún botón así raro Bueno, soy tonto Eh Sí, tipo Esto está hecho en verdad Tipo, no estoy haciéndome el que estoy perdiendo Esto no lo juego hace años encima Acá creo que una vez perdí Porque tipo me intenté subir Ay Bueno No A ver No, no se puede empujar Listo Otro balón que no sé para qué me sirve Porque está todo recontra trucho Y después tengo que configurar los controles Porque Este juego Bueno Ya perdí Este juego me lo tengo que completar Sí o sí Eh Tipo Tengo que vengarme Todo lo que me hizo este juego No está bien Voy a qué decir Eh Bueno Sigo sin saber Cómo hacer la vuelta Esa que vi el otro día En el gameplay Y ese Y el otro día Digo la otra vez Bueno Ahí Esto evito al hijo de remil puta este Que aún así me sigue golpeando Voy para arriba Voy Intento ir para arriba Intento ir para arriba Lo logro Luego Qué lento Que se mueve Tomy Encima no se puede saltar Para matar a los enemigos Lo que queda ultra hipócrita Porque acaba de lastimar Al enemigo ese Pero No No se pueden pasar por los cables Qué horrible Llamamos 6 minutos de video Encima Y acá se ¿Cómo se puede saltar por ahí? Ah Bueno No se puede saltar por ahí Parece Encima Según vi Tipo está basado En una Película De Tommy Jerry No No era del mismo nombre Lo único que me acuerdo Que era Porque la otra Estaba investigando En sí Cosas sobre el juego Y tenía ganas De hacer el video Pero no tenía tiempo Y ahora que tengo tiempo Pintó ¿Viste? No Encima toqué saltar Es una cagada esto Encima ya no me quedan más vidas Voy chocando con todo Casi quiero completarme el juego Encima tiene un modo multijugador De los típicos juegos de consola Que tipo es No Dos vidas para este Y dos vidas para este Y yo pensaba que Con el segundo jugador Podía utilizar a Jerry Bueno Volviendo al tema De la película Que me recontra Es bien Chao Bueno Con el tema De la película El coso este Está basado En una película Que según vi No es muy querida De Tommy Jerry Por el tema De que los personajes Hablan Yo me acuerdo De esa película La habré visto A media Ponele Cuando tipo Me suena Que la vi Cuando Como ya estoy En una época En donde Mi hija estaba embarazada ¿Viste? No sé Cómo lanzar Los balones Sí Recuerdo Más o menos La película Hablaban Los personajes Ya vamos Sí Ocho minutos Y no puedo Pasar de esta parte Dale loco Dale loco Esto nunca lo vi Esto nunca lo vi Esto No Esto nunca lo vi Uh loco Avanzando Avanzando ¿Qué hace un topo En la casa? ¿A quién Acabo de pisar? ¿Puedo entrar A la casa? No Ojalá No No Ah Dale loco Vamos Después Aparte Del que tenía Aparte Esta Basofia De juego Era Mega pescado No Puedo ir Para abajo Era El Super Ay Un Super Mario Chipeadísimo Encima Ni siquiera Era original Era un Mario Bros Chipeado Para que entraba En sí En esta consola Y la otra vez Incluso lo encontré Creo Que se llamaba Mario Bros 2 O alguna Volvés así Era el Mario 1 Pero con texturas Más cuidadas Y hasta ahí Creo que podías usar A Luigi Pero eso también Se pone En el primero No Pero Bueno Me estoy entreteniendo Hablando Y Solo Viste Y al final Al basurero Bob Lo ven Tres personas Por ahí lo subo Al canal principal Algún día De la fecha Importante No sé Mi cumpleaños Alguna volvés así No Para mi cumpleaños Voy a subir Al principal El vengándome Del juego Tipo Me lo voy a pasar Pero tengo que ir A investigar Los controles Vamos mal Ya perdí Loco De esta pantalla Me acuerdo Y lo que me acuerdo Es que pensaba Que como Ya esto Que acá Tipo Jerry Le decía Tom Que se Tira al fuego Alguna volvés así Viste Bueno Listo Volvemos al modo Un jugador Loco No sé Cómo encontrar El personaje Ni siquiera No No me sale No me sale O sea Tengo entendido Que hay una especie De Spindash Tipo Sonic Donde El gato Tom Hace una rueda Pero bueno Que se yo Hace banda Que no juego el juego Y encima Ni siquiera Terminé de ver El Coso Tipo Vi dos minutos Del gameplay Para ver si era este Y dije Si era este Loco Encima Tiene Encima Tom Podés ir un poco Más rápido Bye Más rápido 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 Gracias.